El tiempo pasará, instantes quedará Se puede conservar, lo que no se amarra a fulgara En la polaridad, un punto exacto soy Causa y efecto entre rumbos paralelos cruzaré Dejaré que corra sed al río Hasta el mar que caiga con el frío Respire entero, siento vivo Seguiré por el camino Trate de no escuchar El eco de mi voz Trate de imaginar Todas las razones para estar En la fragilidad Cuerpo inherente soy Da la casualidad Que me gusta ser lo que soy Dejaré que corra sed al río Hasta el mar que caiga con el frío Respire entero, siento vivo Seguiré por el camino No Dejaré que corra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!